Bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre el repetidor Wi-Fi TP-Link WA850RE de 300 MB por segundo, bienvenidos. Muchas personas sufren por tener una mala señal de internet en su casa u oficina, es por eso que este repetidor es una excelente opción cuando estás teniendo problemas de señal de tu Wi-Fi. Por un precio increíble de menos de 500 pesos o 20 dólares esta es definitivamente una de tus mejores opciones, ya que TP-Link es líder en el mercado de repetidores. El modo de extensor de alcance aumenta la señal inalámbrica a áreas previamente inaccesibles o difíciles de cablear sin problemas. El tamaño en miniatura y el diseño montado en la pared facilitan la implementación y el movimiento flexible. Amplíe fácilmente la cobertura inalámbrica con solo presionar el botón de extender rango. El puerto Ethernet permite que el extensor funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos con cable. La aplicación Tether permite un fácil acceso y administración usando cualquier dispositivo móvil. La gama TP-Link extensor se conecta al router de forma inalámbrica, fortalece y amplía su señal en las zonas que no puede por sí solo. El dispositivo también reduce la interferencia de la señal para garantizar la cobertura Wi-Fi fiable en todo su hogar u oficina. Presiona el botón WPS en tu router y el botón Wrench Extender en tu 850R con tan solo dos minutos se conectará a la red. Una vez conectado a un router existente, podrás simplemente desconectar y conectar el TLWA 850R de nuevo en un lugar para la mejor calidad de señal y cobertura en su casa. Sin necesidad de configurar el extensor de nuevo. El repetidor permite que el extender funcione como un adaptador inalámbrico para conectar dispositivos cableados como reproductores de Blu-ray, consolas de videojuegos, grabadoras de DVD y televisores de Internet. Al mismo tiempo, el dispositivo puede compartir la red inalámbrica también. Cinco luces de señal indican la intensidad de señal que TLWA 850R recibe del router existente, lo que puede ayudar a encontrar el lugar adecuado para colocar el extensor de rango. Utilice cualquier dispositivo móvil para acceder y administrar varias características, incluyendo el modo nocturno de la función de control de LED. Lo que le permite disfrutar de una noche de sueño reparador más fácilmente. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos.